Vaya mierda de fiesta. Mira, ellos se lo pasan bien. Y yo aquí mirando sola. Ay, mira, que está ahí. Ya solo por ella merece la pena venir a la fiesta. ¿Quién pudiera cogerla? Envidia me das, Tommy. Hola, Eli. ¿Qué haces que no puedes ir a ella? Buah, que me aburre. Tú te lo pierdes. Bueno, mogollón. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Dime. ¿Por qué no bailas tú conmigo? Mmm, podría, pero no, gracias. Bueno, tú te lo pierdes. ¿Qué? Mi, tu viejo, tu viejo, no me como me dice, es tu virile. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué lo voy a mirar a él? ¿Eh? Bueno, porque él es así, ¿sabes? Voy al pavo de mierda, por favor. Va, pavo, se puede. ¿Eh? No. ¿Tú crees que me mira bien? No. No te mira bien, me mira a mí. Pues vaya. A ver, mira este mira. ¿Qué? ¿El papi no sabe bailar con ella? Mmm, ¿por qué no se lo he dicho? Bueno, atrévete ahí, ¿eh? Mira, viene. Curo. ¿Qué quieres? ¿Qué te dice tú? Méntete conmigo. Curo, soy yo. Ay, Dios, capullo. Ay, vamos. ¿Pero dónde vamos? Vamos a bailar, anda. Mira, tú dime. Ay, yo. Bien, a ver, tú que te vuelvas. ¿Qué dijiste? No, no, pues vamos a ver. A ver, ven acá. Ay, vamos a bailar un poquito, ¿no? ¿Tú puedes decir bien? Yo. Uy, pues sí que hueles mal, ¿sí? Ah, sí, sí. Pues a ver. ¿Tú crees? Tú puedes ver un pego, ¿eh? A ver aquí. Hijo de tía, qué pez te hueles. ¿A qué te gusta? Aquí. Bueno, si te arrimas tanto. ¿Y aquí? Oye, ¿sabes una cosa? Aquí, dime, dime, dime. Aquí me he vuelto a un secretor. Dime. Bueno, vale. Nos estás mirando todo el mundo. Bueno. Me gustaría bailar contigo. Pero si ya estamos bailando. ¿Qué dijiste? Pues me da igual. Vamos a bailar igual. Qué bonica eres, ¿eh? Muy bonica, ¿eh? Muy bonica. Con esa carita tan dulce. Vaya mierda. Te vas a enterar, capullo. Desgraciado. Guarro de mierda. Ya me tienes harta. Os vayas a enterar. A la toma por culo. A ver qué encuentro por aquí. Algún mamón por aquí suelto. Os vais a enterar. Os vais a cagar. Y os vais a dar por el culo a todos. Ahí hay un mongolo con una antorcha. Si no de día, está bien de la cabeza. Otro mongolo por aquí. Vaya tela. Vaya tela de mongolos. Y mira la mucequita que tienen por ahí. Por Dios. ¡Oh! ¡Oh! Mira un mongolo que acaba colgado. No me extraña. Si es que no están bien de la cabeza. Ahora sí, buscar, buscar. Que me vaya a encontrar. La chota. La chota me vaya a encontrar. Creo que ya ha llegado a un sitio interesante. Tiene una. Hoy hay luz. Hay luz. Más gilipollas con una antorcha. Oye, tú dígame a José. Esto te pasa por... Ves lo que está en la bolsa. ¡No! ¡Yo aprendo! ¡Yo aprendo! ¡No! 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 Uy... Uy... Oye, ya te pasa. Te has pasado un poco, ¿no? No. Por lo tanto de tocar lo que te pasa. Tú cállate. Socorro. Hay gente por aquí. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscar. Dicen que han visto a alguien. ¡Hay un muerto! ¡Hay un muerto! ¡Recuerda! ¡Buscarlo! ¡Hay alguien aquí! Estos gilipollas, señor, que me van a poder pillar. No flipan en colores. ¿La has visto tú por ahí? No, no, no. ¿Qué tú? Seguro que no está por ahí. Creo que no. Espérate, espérate. Que seguro que está por la fragonita. ¿Qué? 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 ¡Mierda! ¿Eh? ¿Te ha gustado, eh? Bueno, jodete. Y espérate que voy a por más. Jeje. La verás tú. La verás cómo me va a gustar. La verás. ¡Uy! Que me ven. Uy, ahí hay un mongolo también. Pero este no lleva antocha. Tengo pepapos. Y encima, ¿ves? Hablan retrasado. ¿Qué mongolo eres? Te voy a pegar una puñalada que te voy a dejar freco. Aparte del calvo. Ya verás, ya verás. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué hay una ahí? ¡Au! ¡Tapullo! ¡Tira! ¡Mierda de tía! ¡Toma! ¡Pulletera! ¡Ala! ¡A tomar por saco! ¡Toma! ¡Mi cago es la que me has dado! ¡Puto! ¡Mierda! ¡Mierda que viene la por mí! ¡Socorro! ¡Socorro! Joel, ¿dónde coño estás? ¡Hostia! Cuando te hagas de falta, no estás. ¿Eh? Menudo padre. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda que me dan! Aquí ya no me veis. Coño, no voy a prender la guitarra. Si yo toco mejor que vosotros. Y vosotros sois los burros. Por eso he venido a mataros. Porque sois unos burros. Te voy a estar a oíros por la noche. Tantal de madrugada. ¡Iros a tomar por saco! A ver si aquí no me ven. Vamos a ver, vamos a ver. Ya verás. ¡Vamos a buscarla! Uy, vosotros buscad, buscad. Cuando menos lo esperéis, me voy a vengar. Por la mierda de música que hacéis por las noches. ¡Mierda de burros estos! ¿Se creen artistas? Son los burros. Sí, sí, ven pa' acá. Te vas a esperar. Te envía las papeles, puta. Toma. Toma. ¡Hala! Rafa por saco. Bueno, a ver si saco. ¡Mierda! que dice mierda que tocas muy mal y cantas peor que no me ven mierda, ahí hay uno que cantáis muy mal fuera, toma oh, Dios ya te vale me has clavado una mierda de cuerda de guitarra en el brazo te vas a enterar, toma ala, tu me vas a servir a mi despudo ala, si, tocale la guitarra a ella, así me gusta, así me gusta ya vamos por ti no, de hecho nada, a mi no me veía aquí, aquí me escondo, a ver si me puedo quitar la cuerda de guitarra, que me has clavado esta, porfa mierda que dolor oye, tu te vamos a tocar el balón para que tú vengas una mierda, a mi no me tocáis las narices porque cantáis muy mal y tocáis como el culo pero si cortamos de puta madre una mierda una mierda para vosotros y no pienso salir oye, es que estoy muy bien, quiero que estemos bien mira, a ver, es que sois tan burros que ni me veis ya verás tú como no me vais a encontrar una mierda yo me pongo tapón en la oreja y no oigo como tenéis hasta las narices coño, que pesas soy que cantamos peor que tú aquí tengo una flechita que me va a venir muy bien pues si no me encontráis para que coño me habláis si no me encontráis ¿eh? 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 sois tostos sois muy tostos que no quiero aprenderme a vuestros que sois unos imbéciles coño que aburrimiento de este ¿por qué toqué? y no va a tocar a vuestros a vuestros chavos hola fuera otro vino hola vaya a tocar a tu madre a tu madre va a tocar toma toma ay mierda ahora sí que me has cabreado pero mucho no que no quiero tocar la guitarra contigo que tocas muy mal que no quiero nos vayamos a nuestro pueblo toma tú también pues guarra ala fuera dame la flechita que me va a venir muy bien mierda me has dejado sorda no vale toma toma que ahora ya me vas a tocar ahora verás tú lo que te voy a tocar yo a ti verás a tocar la guitarra mira lo que te voy a hacer te va a gustar ya vas a dejar de cantar para el resto de tu vida ya lo verás toma no cantes más que me tienes alta y para rematar cabeza afuera tío que le das mucho por saco adiós hola se acabó los cantes de madrugada iré a cantar al cielo donde yo no os soy os soy hola tira uy me encanta todo ese beso es es lo mejor que he visto aquí en mi vida que he visto con que es un novio de verdad ese es mi sueño mmm oto lo que he visto aquí en mi vida de verdad al cielo eso es lo que yo って y en mi vida